Otras noticias importantes esta mañana, otro accidente pero con daños solo materiales acá en Tegucigalpa, Cecia Mejía. Nuestra compañera Dilci Paz y Joseph Hernández se trasladaron hasta el Boulevard Suyapa donde se registró otro accidente, un camión impactó en la mediana en el Boulevard en la cercanía del hospital Escuela. Afortunadamente solo se registran daños materiales y habría sido por la imprudencia de un conductor de buses de la ruta Suyapa. Incluso los testigos denunciaron que era con registro número 36 y por él el conductor de este camión perdió el control del vehículo y fue a impactar a la mediana.